¿Qué es la mentira? Es más, enterarte de la verdad te arrebata el corazón. Pero es mucho mejor eso que seguir viviendo con la mentira, porque sí, va a ser un momento doloroso, uno, muy doloroso, que no se te va a olvidar en mucho tiempo, pero eso te va a hacer aprender y te va a decir que estás haciendo bien las cosas porque te elegiste. Pero saber que te están mintiendo y que te sigues quedando ahí solamente por miedos, por inseguridades, por lo que tú quieras y que no te mueves, te va a atormentar toda la vida. Así que aprende a valorar a quien te valora, aprende a querer a quien te quiere, pero no trates como prioridad a alguien que solamente te trata como opción. Aprende que en la vida no venimos a malpasarla. Si de por sí vamos a enfrentarnos a conflictos, a jodas, a problemas todo el tiempo porque es parte de la vida, como para que todavía nosotros nos sigamos poniendo esas cosas, nos sigamos cargando chalicos que no nos corresponden y llenando de piedras el saco que de por sí ya venía pesado. Ya sé que a lo mejor suena a que es más fácil decirlo que hacerlo, pero créeme, ¿de qué te va a servir ahorita hacerte de la vista gorda y que no está pasando absolutamente nada? Cuando realmente te la vas a pasar tan mal todo el tiempo, solamente porque prefiero esto que estar sola, prefiero esto que estar solo, porque soy lo suficientemente cobarde para no enfrentarme a mi realidad, aunque la conozco, aunque sé perfectamente que me está doliendo, que me está atormentando. Y ¿sabes qué? Prefiero quedarme, porque prefiero esto que la incertidumbre de estar solo. Pareciera lógico, ¿no? Pareciera un simple juego. Me tratas bien, te trato bien. Me cuidas, te cuido. Pero esto es recíproco, funciona. Pero la realidad así no funciona. En la realidad nosotros vamos aprendiendo y descubriendo cosas que nos duelen, que nos lastiman, que nos hieren y simplemente decidimos quedarlo. Nunca, de verdad, nunca, trates como prioridad a alguien que te ve solamente como una opción. Una verdad duele. Enfrentarlo duele. Pero vivir con la mentira, eso sí jode. Tienes dos opciones, pasar de largo este video o hacer conciencia. Tienes dos opciones, pasar de largo este video o hacer conciencia.